Otra Pilatuna Santista, columna de Roberto Zavaray. Hoy es 20 de julio, fecha en la que se festeja en forma equivocada un hecho no ocurrido cuyo inicio fue atribuido a un español con el apellido cambiado. Es que ni la independencia se consiguió el 20 de julio de 1810, sino dos años después cuando el último contingente de derrotados y harapientos soldados españoles, sin bombos ni platillos ni bulla alguna, conducidos por sólo 15 soldados patrón de sin rayo especial, fueron embarcados en Cartagena de vuelta a su país. Ni tampoco el tipo de glorero era apellido Lloren, sino González. En pero, a veces para bien y a veces para mal, así se escribe la historia. Por supuesto que es más bacana una independencia con revolución, y que el glorero de González fuera madrísimo frente al glorero de Llorente, segundo apellido del tipo. Hasta razón tienen los historiadores carretilleros. Quien buscó cómo dar hechos los escribe y divulga como si fuera la historia, para que con el tiempo se complique desvirtuarnos. Yale Rose lo intentó, pero su pretendida historia terminó siendo un cuento más, acomodado a su interés personal. Era un tema de honorarios. Los mamertos también han inventado lo suyo con fantasiosas biografías y narrativa especializada en desvirtuar. Pero finalmente la verdad sale a la luz. Esperemos entonces para enterarnos cuántas mentiras más narrará Petrismo. Nos cuenten cómo disbrazará el anud de corrupción. Cómo mimetizará la ineficiencia y torpeza de su gobierno. Y cómo justificará las promesas y propósitos incumplidos. Lo que no se puede esperar es a que sin acción ni reacción continúen destruyendo a las instituciones y al país. Están planteando acudir a otra ruta para agilizar los trámites parlamentarios. El tristemente célebre Fast Track. Aquel que se inventó Juan Manuel Santos para hacer aprobar de rapidez y sin mayores discusiones el acuerdo pariano, que a punta de votos rechazó el país. Ahora pretenden utilizar tal vericueto santista para hacer aprobar un acto legislativo que permita a Petro legislar. No a punta de votos parlamentarios, sino a punta de decretos ejecutivos. Sobre el tema que se le den la gana. Claro. Primero las herramientas para atornillarse en el poder y segundo y bastante importante para ellos, o sea para Santos y Petro, prorrogar el honesto acuerdo pariano. Por lo menos dos periodos más, para que los guerrilleros puedan sin poner un solo voto seguir pelechando de las curules que hoy disfrutan. Así los dos cumplen sus compromisos con los guerrilleros. En Perú, Petro no Santos ni tiene las francas y sometidas mayorías que en aquel momento manejaba Santos. Así que para lograrlo tendría que comprar y la mercancía o se encarecería demasiado o se inhibirá ante lo vidente en la jugada, pues no es poca cosa lo que aprobarían. Un jaraquiri que los desenmascararía de forma irreparable. Hoy es 20 de julio. Se inicia la nueva legislatura. Los presidentes se preincepean el Senado y ojalá Katherine y Miranda en cámara harán una oposición implacable y serán un fuerte obstáculo para que se logre la pilatuna saltista. La verdadera historia lo narrará.